El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Los diputados del departamento de Arauca no están de acuerdo con la nueva reforma política donde las listas a la asamblea irán cerradas. Se puede presentar mayor corrupción en los partidos políticos. Los diputados del departamento de Arauca preocupados por la modificación de la reforma política de Colombia, donde las listas de las asambleas irían para las próximas elecciones cerradas. Tuvimos la oportunidad de hacer una exposición clara sobre la preocupación que asiste en el tema de la reforma política cada vez que ya se radicó en el Congreso. Hizo tránsito en la Comisión Primera y entre las muchas partes que tiene esta reforma, una de las que indiscutiblemente no podemos estar de acuerdo es en el tema de las listas cerradas. Me parece importante que nosotros como actores políticos, como asamblea en pleno, y por eso le pedía a mis colegas que nos pronunciáramos, independiente de cuál sea la posición de cada uno, pero que le escribieramos a la Comisión Primera del Senado, a la Cámara y obviamente a la Federación, por lo menos en mi caso y sé que es el de la mayoría de la asamblea, una voz de protesta. Para el diputado Carlos Hernández, las listas de las asambleas cerradas van en contra de motivar a los nuevos líderes políticos. Pretende llevar a cabo en las elecciones del 2019 con listas cerradas, lo cual bajo mi criterio va en contra de motivar la participación ciudadana, de motivar la participación de muchos líderes que están a la expectativa también de poner su nombre a disposición de las comunidades para que sean elegidos. Y esto va a ser una situación desmotivante, va en contra, lo he dicho, de la renovación política, del traspaso generacional y por eso, si Dios lo permite, nombramos una comisión en la cual hago parte para redactar este documento y hacerlo llegar precisamente a quienes ya le he dicho, a la Federación de Diputados y al Congreso de la República. Con la modificación de la reforma política, descabezarían a otros líderes políticos. Claro, porque eso quiere decir que iría una cabeza de lista que se tiene que manejar desde el interior del partido y que todos aquellos que van detrás tendrían que, lo que siempre hemos visto, empujar estas listas, que sencillamente trabajan los dos o los tres primeros, pero el resto no lo hacen. Y no lo hacen por sencillas razones y por claras razones que no van a estar en ninguna opción de poder llegar a los establecimientos públicos, en este caso como las asambleas, como el Consejo, ¿cierto? Y bajo esas condiciones, sí, créame que va a ser muy difícil. Si bien es cierto, hay una gran austeridad en el tema de la votación, pues esto va a hacer que se motive más estas cifras o se incrementen. Según el líder político, la lista cerrada se presentará más corrupción porque los partidos políticos internamente harían grandes negociaciones. Se habla precisamente de que esta maniobra de la reforma política va en contra de la corrupción y créame que esa es la realidad. ¿A dónde llevaríamos esto? ¿A hacer grandes negocios al interior de los partidos? Nosotros colocando candidaturas a dedo, sin ninguna democracia plena, hablando del fortalecimiento de los partidos, que hay que fortalecer es a los líderes, las propuestas que hagan eco en la sociedad. Entonces, bajo esas condiciones, créame, y muy seguramente vamos a ser rotundos, contundentes en ese documento para decirle al Congreso que no estamos de acuerdo. El oficio de la Asamblea Departamental de Arauca será enviado al Congreso de la República y varias asambleas del país se irán en bloque para buscar la forma que esta reforma no sea aprobada. Gracias. 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 Gracias.